R.G.K. Hola, muy buenas y bienvenidos a... Eh, ¿cómo que muy buenas? Eh, tú, ayúdame a encontrar a Daggett. Bueno, y acá tenemos la misión esta de los fantasmitas. Menos mal que no tenemos otra más. Y a volverse loco a ver cómo corronos. Encontrar la X. No, ¿qué hice? No, boludo, pero hice cualquiera. Vamos a sentar que tengo 15. Vamos. Vamos a probar. A ver dónde va esto. La X. Bueno, al mismo lugar. Es muy loco, ¿no? Porque ahora es como que el que... Están estos también, que tiran fuego. Y también se transforma en fantasma. Vamos acá. Vamos a volar. A la Infinity y más allá. Otra X. Vamos a ir probando las X. Bueno, volvemos al principio. ¡Maldita sea! Miráme que acá también te respoinean las alas. Digamos que no me cortan las alas. Está buenísimo. Bueno, vamos por acá. ¿Qué hay acá? Va, al mismo lugar. Bueno, vamos. Sigamos. Mira, pero la pucha. Siempre me confundo con estas cosas, chabón. Bueno, para bajar por acá. Acá. Pensé que me... No sé si me sacó vida cuando bajé. Ok. Acá hay una X y otra X. Vamos a probar por esta. Acá debe ser. Dale, pero la pucha madre. Otra vez. Justo. Entonces, como que todas las X infelices que voy agarrando. Menos mal que me mire como con 30 de vida para hacer todo el mundo este hasta... Hasta... No sé, siempre... Igual... Siempre te deja guardar la partida después de la... De la... De la mención del fantasma, boludo. Pero... Acá tenés en contra. Hasta que encontrás la zona, tenés que volarte loco. O sea, tenés el tiempo que juega en tu contra. Tenés como 40X. Espero que no sea muy largo como la vez pasada. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Sí, 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 sí. Ya está. Vamos por acá. Ya se me termina el tiempo, pero al menos quiero ir descartando todos los lugares de porquería que... Que me están jodiendo la vida. No sé, alguien me la puso y no sé quién fue. Bueno, vamos por acá. ¡Otra vez este lugar! Y yo me muero. será acá no, otra vez bueno, me mató el tiempo tenemos que ir rápido ir descifrando todos los lugares ir descifrando todos los lugares 13 estos chamoros los matamos uy acá acá es la onda, ¿no? acá no es acá no es dale, boludo, si lo acabo de bueno, era por acá ¿te das mal la memoria? estás en la B a ver acá x que veo, x que entro ya fue no a ver al principio me mandó dale, imbécil ¡suscribite! tengo miedo que no lo haga a tiempo pero dale qué mala suerte justo me enganchó el fuego del otro bueno, acá estábamos no, me olvidé que se despertaba o sea que se hacía el fantasma gasp ahora este no no dale, que quiero probar el siguiente CX tengo 12 de vida hazlo bien porque con la misma trompa del dinosaurio te saca vida ¿eh? ¿por qué? ¿con qué se chocó? no, a veces no entiendo nada pero más que al menos te da un poco de vida acá al toque a ver espero que esto esté grabando si no voy a estar criando malos saltamos acá matamos a este tonto que antes nos mató uy esa que vida bueno, ¿cuál de todo esto? uh, mirá vos acá tenemos vida ay, acá tenemos un coso del tiempo ¿qué nos convendrá hacer, che? debe ser acá ya que te lo dejo a mano mirá bueno, era la otra X para cómo me manda esta parte la mandamos acá directamente voy a estar perdiendo tiempo muchas veces el dragón este porquería me sacó vida con la cola eso es una felicidad cuando te pasa eso acá me sacó vida bueno, es acá el camino entonces por acá tendré que volver a agarrar vida pero ya fue ah, mirá vos ¿cómo? ¿pero es el mismo lugar? ¿o es distinto? no pero ¿pero por qué me volvió por atrás? ay, Dios este juego es lo bueno que tengo más vida espero que no me saquen mucha vida bueno, es que se respoenea la vida si no estaría muy al horno digamos que el juego en parte te ayuda en algunas cosas en algunas cosas dale, pero si estaba es como que te pegan una trompada y yo al toque te pegué otra trompada no, es que me quedó tonito en toque a ver era la X esta, ¿no? ay no me caí la conferencia lo único bueno es que voy a agarrar vida por favor tirame arriba acá oh, tampoco tanta luz me dio pero dale estaba con el ¿o qué no? lo agujerea la cabeza pero dale es cierto que se responea pero ay, Dios que tipo tonto dale con un golpe de masa y estoy en la B siempre que estoy más al horno me tiro el fuego este atrás abajo el cuernos es el camino pasa que ya lo tengo pero no creo que sea mucho que haya mucho más digo dale tonto dejás tirar fuego por la boca todo el tiempo no quería hacer pasa que quiero ir rápido por acá no boludo me sacó casi toda la B ay pensé que me dañaba a ver a ver acá tengo que saltar acá ¿es el mismo lugar o qué? sí, me estoy confundiendo boludo no es acá yo acá ya me había metido muy mal se fue probando todo boludo no entiendo Oh, acá no probé Ah, no, pero acá no hay una X Ah, acá no probé nunca Ah, ¿ves? Qué tipo Como que por momentos me olvido lo que hago Hacé una vieja hace 80 años Oh, qué buena vida Mira, no creo que sea acá Uy, el tiempo A ver si es acá Bueno, al menos me tiró ¿Pero cómo? Boludo, soy idiota No, boludo, me saqué casi toda la vida yo solo ¿Será acá? ¿Dónde voy? No, otra vez acá Dale, idiota Tiene que ser agujero No, un golpe más y estoy al 9 ¡Vamos! ¡Listo! Podemos volver y guardar la partida ¡Suscríbete al canal!